¿Qué tal? Muy buenas. Abrimos, como siempre, la ventana informativa en este Comunidad Valenciana en directo de hoy viernes, día 27 de mayo. Un día en el cual vamos a volver a hablar de esa situación por la que atraviesa el Valencia Club de Fútbol. En una situación compleja a nivel deportivo, compleja también a nivel social y enmarcada por muchos frentes que tiene abiertos. Queremos esclarecer un poquito y conocer también la opinión de diferentes formaciones políticas. Y hoy tenemos la suerte de poder contar con María José Catalá, que entre otras cosas, porque tiene muchos cargos, es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. ¿Qué tal María José? Muchas gracias y bienvenida a este Betesposa aquí en Levante Televisión. Un placer estar con vosotros. Bueno, antes que nada te quería preguntar por esa movilización que vivimos el sábado en Mestalla, era el último partido de Liga. Desgraciadamente el plano deportivo quedó en segundo plano, pero fueron miles los seguidores del Valencia que de nuevo se agolparon en contra de Meriton, en contra de Peter Lin. ¿Qué te merece esta movilización? ¿Cómo viste esta manifestación cívica, por cierto? Bueno, yo he asistido a las dos anteriores, que la verdad es que fueron muy bonitos asistir, porque eran manifestaciones en las que se vive un ambiente familiar, padres con hijos, un ambiente tranquilo, sereno en el sentido de positivo. Con un sentimiento muy claro de rechazo hacia la deriva del proyecto deportivo y social del actual propietario del equipo, pero sí que es cierto que en términos generales es un ambiente de familias, de familias con hijos, que es lo más bonito que tiene el Valencia, transmitir a tus hijos ese sentimiento de valencianismo y de defensa de tus colores. Y la verdad es que creo que fue una expresión una vez más de la voluntad de esta afición, que es una afición que desde luego nos emocionamos rápidamente y desde luego nos emocionamos y queremos que nuestro club esté donde tiene que estar y que en este momento observamos que la deriva, pues como te decía, del proyecto social, del proyecto deportivo del club, pues no es la que querríamos. Es cierto que ha sido un antes y un después, es simbólico que la gente decida libremente no entrar a ver el partido y asistir a los alrededores del Mestalla, fue un gesto muy, muy importante y yo desde luego decir que me sentí muy orgullosa como valencianista, como socia, como accionista, de pertenecer a esta gran familia que es capaz de mostrar desde el respeto y el civismo, desde el sentimiento de pertenencia a ese club, las cosas de forma tan clara. Porque sí que es verdad, María José, estamos en un riesgo de desarraigo, parece que de todas estas decisiones que se están tomando, ahora te preguntaré por los famosos audios del presidente Daniel Murti, se empuja precisamente a aislar cada vez más a lo que es el club y su gente, su afición, que al final, como en cualquier deporte, pero sobre todo en el fútbol, sabes que es sobre todo de pasión y de sentimiento. Fíjate, yo la falta de arraigo la veo, veo una desconexión absoluta entre el club y su propietario en este momento, no entre la afición y el club. Eso es una cosa muy importante. La afición del Valencia nunca renuncia al Valencia. Renuncia al actual propietario, es decir, la desconexión, el desarraigo existe con la actual propiedad del club, pero no con el club. El club a la afición le merece todo el cariño, todo el respeto, todo el reconocimiento y todo este esfuerzo que han hecho tantas personas para que se visualice y que se diga alto y claro que no queremos esta deriva. Te voy a preguntar por esos audios famosos de Daniel Murti que desbararon los compañeros de Superdeporte y el diario Levante, el mercantil valenciano. ¿Qué opinión te merece después de escuchar un poco el compendio sobre todo lo que habla el presidente? Bueno, lo dije el primer día, yo creo que el presidente de la Valencia no sabe o no ha querido saber que ser presidente de esta entidad es un honor y que uno tiene que estar a la altura de esa responsabilidad. Y creo que esos audios manifestaron claramente que no está a la altura, no está a la altura de este club, no está a la altura de esa responsabilidad. Y como dije el primer día, creo que el actual propietario debe reflexionar sobre que efectivamente tiene una persona al frente de este equipo que no está, de este club que no está a la altura. Y entonces, bueno, pues yo decir que efectivamente tampoco los comparto, no los comparto en absoluto y no los comparto porque desde luego mi asistencia a las dos primeras manifestaciones, a esta última estaba en la boda de unos amigos y no llegué, pero efectivamente he asistido desde el primer momento, creo que soy de las pocas políticas y te diría la única que ha estado permanentemente en estas manifestaciones de forma discreta y como valencianista, que esto es una cosa muy importante. Porque también te tengo que decir que no me gusta que se politice el Valencia, que como valencianista no quiero que se use el Valencia con intereses partidistas. Y esto siempre me ha llevado a tener una postura respetuosa, que no ajena respecto a este problema. El respeto que le merece a quien cuando llega a su casa está con valencianistas de corazón que no les gusta que se use políticamente el Valencia. Ese es el respeto que a mí en mi casa me han enseñado y que hace que no es que me ponga de perfil ni de lado, como decía el presidente. Se ve que no me vio asistir a las anteriores manifestaciones. Por cierto, yo con él no he hablado nunca de esta situación y tampoco me ha llamado la Generalita ni el Ayuntamiento. Por tanto, os agradezco mucho que me deis la voz porque es la oportunidad de expresarme. Sino que efectivamente desde el primer momento he tenido muy claro cuál era la postura del Partido Popular. La postura del Partido Popular es que hay un instrumento jurídico, que es la ATE. Que la ATE en este momento, que además en su día fue aprobada por el gobierno de Alberto Fabra, en el que yo formaba parte, que la ATE es un instrumento urbanístico que tenía un plazo, con unos compromisos por parte del club. Que la ATE en este momento está efectivamente en situación de caducidad jurídica. Y que la Generalitat, además de hablar y de pronunciarse, el PSPB y Compromís deberían tomar sus competencias y definir si se caduca la ATE formalmente, que no está caducada, o si se crea otro instrumento urbanístico similar para que se desarrolle el campo de fútbol. Yo lo que veo, te soy sincera, es que mucho político expresándose, pero desde luego el gobierno de turno, actualmente Compromís y el Partido Socialista, además de declaraciones institucionales y demás, tienen la competencia en este momento de tomar las acciones oportunas. Así que yo he hecho en falta, además de palabras, hechos. Precisamente te iba a preguntar por esto, ¿no? Me estabas leyendo el pensamiento por el tema de que quizás se ha llevado a un ámbito excesivamente político. ¿Crees que se está un poco llegando a ese exceso y al final se está perdiendo un poco lo que es el origen del problema, que al final no deja de ser un club deportivo? Es verdad que con gran, en este caso, yo creo que masa social por detrás. Si te soy sincera, sí. Yo he venido a esta entrevista porque vosotros la habéis solicitado y además os agradezco que me deis voz en este tema, pero no buscaría nunca protagonismo ni visibilidad usando el Valencia. Y no lo haría nunca porque soy valencianista, desde siempre, y todo el mundo lo sabe. Entonces, creo que el Valencia merece también el respeto de los políticos. Los políticos lo que tenemos que hacer es favorecer las circunstancias oportunas para que la ciudad alcance sus objetivos, que es tener un campo que no esté 13 años parado a la entrada de una de las principales entradas de la ciudad de forma bochornosa, no solo para los valencianistas, también para los valencianos. En segundo lugar, un polideportivo al que se comprometió el club, que es el polideportivo de Benicalap, que hace mucha falta en este barrio. Y en tercer lugar, que los dueños del Valencia respeten a las instituciones. Entonces, yo creo que esto es el objetivo que tiene que conseguirse y que los actuales gestores, que son quienes gobiernan en este momento, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, además de pronunciarse públicamente y, si me lo permites, usar en exceso el Valencia para ganar visibilidad, creo que deberían también cumplir con su responsabilidad y tomar las acciones oportunas, porque tienen posibilidad de tomar acciones. ¿Abogarías, María José, por esa caducidad de la OAT? Vamos a ver, yo siempre he dicho que o bien la caducidad declarada formalmente, que además, desde el punto de vista jurídico, tanto los informes de los técnicos del Ayuntamiento como el informe de la Abogacía de la Generalitat indica que está caducada formalmente, y si se renegocia la prueba, que sea un nuevo instrumento, si mirar a la OAT, porque la OAT está caducada y se tiene que caducar, que ya se ponga sobre la mesa un aval de 100 millones de euros por parte de la propiedad y que hay unos compromisos que se cumplan, que se cumplan de forma inmediata. Me preocupa que la Liga de Fútbol Profesional ha puesto sobre la mesa 80 millones de euros para instalaciones deportivas para el Valencia y me preocupa que se pierda esa oportunidad y ese dinero que no es cualquier cosa que es necesario para acabar el proyecto, para acabar el campo. Me preocupa que esta situación de parálisis institucional, si me lo permites, lleve a que no se desarrollen correctamente esas negociaciones, que ese dinero no se ponga sobre la mesa. Yo creo que ya los actuales gobernantes tienen que tomar acciones. Tengo muy claro lo que piensan. Los oigo pronunciarse permanentemente, hacer declaraciones institucionales en las Cortes. Todo esto me lo sé, pero es que ellos luego tienen competencias que tienen que poner en marcha y a mí me gustaría que además de hablar, los valencianistas viéramos que nuestros gobernantes toman decisiones. Hablabas de ese polideportivo famoso de Bení Maclet. De Bení Calab. Perdón, de Bení Calab. ¿Qué solución verías? Ponerlo en marcha, desde el PSPV se ha dicho, por ejemplo, que se quiere hacer y pasar la factura pertinente luego a Meriton. Pues lo tienen muy fácil, tienen que llevar un acuerdo plenario, tienen que hacer una modificación presupuestaria y tienen que aportar un documento jurídico de un técnico del ayuntamiento que nos garantice que estamos en posición después de exigir ese importe al Valencia. Si lo tienen tan claro, hombre, es que no es cualquier cosa que los responsables actuales municipales digan que se puede hacer. Cuando ellos dicen que se puede hacer es que ya lo tienen estudiado. Yo me pregunto por qué en el pleno que tuvimos ayer no se ha llevado ya una modificación presupuestaria para empezar el proyecto de obra, para empezar a hacer ese polideportivo de Bení Calab y un documento jurídico que acredite que luego vamos a poder exigirle al Valencia el retorno de ese importe. Por eso te decía que yo oigo muchas palabras. Pero falta que después materialicemos esto, porque yo ayer estuve en el pleno y dije, bueno, si lo tenemos tan claro, lo de Bení Calab, ¿por qué no empezamos ya? ¿Por qué no empezamos ya? Con todo esto, María José, es difícil, pero ¿qué solución puedes atisbar para, sobre todo ahora hablando del club, poder hacerlo más democrático, que sea un poco más abierto, que esté más cerca? ¿Tú, por ejemplo, estarías dispuesta a reunirte con el Valencia? Yo estaría dispuesta a reunirme con el Valencia, pero creo que en este ámbito exigiría y pediría, y creo que además sería muy sano, que estuviéramos todos los representantes políticos unidos en un frente, es decir, que se nos llamara a todos, no solo reuniones bilaterales, que creo que esas reuniones bilaterales están llevando al PSPB y a Compromís, a tener posturas discrepantes y a tener un lío entre ellos que no acaban de definir, creo que en este tema todos queremos lo mismo, queremos lo mejor para el Valencia y lo mejor para la ciudad. Por tanto, a mí, yo como alcaldesa, reuniría a todos los partidos políticos en un bloque conjunto, sin buscar, sin que nadie busque una visibilidad por encima de otro, y para hacer una reunión Valencia-Sociedad Valenciana, es decir, el Valencia que se enfrentara a las instituciones en bloque unidas con una posición común, y tengo muy claro que esa sería mi primera decisión, y además creo que eso haría mucho más fuerte la postura institucional. Para ir acabando, lo comentaba bastante rápidamente, pero te quiero preguntar por Enric Morera, que hizo esas declaraciones, diciendo que iba a llevar a Les Corse esta declaración institucional para hacérsela trasladar, en este caso, a Peter Lima a Singapur. No sé qué opinión te merece. Pues me parece que si quiere realmente lo mejor para el Valencia, lo que tiene que tener esa declaración institucional, además, es la exigencia a su propio gobierno de compromiso del Partido Socialista para que emprenda las acciones oportunas que están a su disposición y que tome las acciones oportunas para apretar al actual propietario, para certificar la caducidad, para tener la interlocución con la Liga de Fútbol Profesional, para tener la interlocución oportuna en el Ayuntamiento para desarrollar esa ejecución subsidiaria a Benicalap, etcétera. Primero, el presidente de las Cortes no tiene competencia para hacer una declaración institucional. Yo creo que Enric Morera ha tenido una postura en este tema que ha tenido que reconducir sobre la marcha y se ha ido inventando cosas. El presidente de las Cortes nunca presenta declaraciones institucionales, por lo tanto, tampoco lo puede hacer él la semana que viene, ni la otra, ni nunca. La tendrá que presentar un grupo político, la declaración institucional. Y yo, desde luego, te puedo decir como portavoz de las Cortes también, que el Partido Popular va a exigir que, en esa declaración institucional, además de pedirle a Peter Lim, o informar a las autoridades de Singapur sobre cómo está desarrollando Peter Lim el proyecto del Valencia, además exija a la Administración Pública Valenciana a tomar las acciones oportunas que están en su ámbito competencial, desde luego. Oye, ya la última. Nos ve mucha gente del Valencia, pero también nos ve mucha gente del Levante. Yo creo que hay que lanzar un mensaje de ánimo y de fuerza. Este año las cosas no han salido bien, para que vuelva pronto a Primera División. Va a volver enseguida a Primera División. Es muy importante que la ciudad tenga dos clubes en Primera División. Es muy importante que el Levante recupere esa posición. Y además, yo les mando un mensaje de ánimo, porque son gente estupenda. Es una afición también maravillosa, a la que también quiero mucho, aunque todo el mundo sabéis que soy valencianista. Pero eso es un tema familiar, eso no se puede evitar. Eso no se puede, casi ni elegir. Ni elegir, casi. Eso te llega de nacimiento. Y entonces ya te colocan la equipación. Mi hija tiene diez meses y ya tiene las dos equipaciones completas. La del rojo torino maravilloso, que por cierto, no le se la puse el día de la final de Sevilla, porque todos los valencianistas sabemos que ese día había que ponerse la blanquinegra, no la rojo torino, porque todos sabemos por qué. Efectivamente. Y la otra, es decir, imagínate, mi hija ya no puede elegir, es valencianista. Bueno, pues mucha fuerza también a los seguidores del Levante. Mucha fuerza a los seguidores del Levante, sí. Pues María José, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos este punto de vista y a ver si poco a poco esta situación compleja se va enderezando y arreglando. Seguro, y además yo tengo que transmitir que me siento muy orgullosa de forma parte de la afición del Valencia. Es una afición que ha superado los momentos más adversos y que superará a este, como siempre. Estamos convencidos de ello. Muchas gracias por venir. Un placer. Hasta la próxima. Nosotros vamos a seguir hablando de más cosas.